Mucho cariño como amigo, como artista, lo quiero y lo admiro muchísimo y hoy quiero que le deis un fuerte aplauso a Francis Hernández Hace muchísimos años que no cantamos esta canción, ¿verdad? A ver si la emoción no me puede 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 Al cementerio A ver si la emoción no me puede A ver si la emoción no me puede Y el hombro Su amigo me puede A ver si la emoción no me puede Soy en el hombro Soy en el hombro Soy en el hombro A ver si la emoción no me puede A ver si la emoción no me puede A ver si la emoción no me puede Muchísimas gracias, señora Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias